hola qué tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte y activar la campanita como de saber esta es la copa oro que se está viviendo sorpresas y partidos interesantes que une las selecciones de concacaf y invitados algunos de conmebol y sobre todo saber quién es el mejor equipo de ese continente ante ello periodistas de colombia despien sorprendidos con el nivel de la selección de concacaf y sobre todo con méxico eeuu y canadá que son una de las elecciones más fuertes de ese continente sin más preámbulos escuchemos este colombiano y déjame saber tus impresiones en la caja del comentario cada jugada cada acción la victoria ante un rival como bien lo decía andrés que no fue nada fácil que opuso resistencia acá fue un buen nivel pacho y son atléticas no se dan por el lugar contra estadounidense contra canadá y contra méxico que son muy cercanas son muy fuertes se forman muchas en eeuu nosotros 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 somos como un bebé prematuro que que rapidito de talento que tiene muchas cualidades capacidad pero todavía falta le digo yo cuando decía todo mundo colombia favorita yo cuidado colombia es una muy buena selección y tiene pero ojo que con la café fuerte y es el torneo es fuerte ya son duras tres sobre todo eeuu y canadá yo y méxico también si méxico también pero yo siempre he pensado que a colombia en el fútbol femenino yo no sé buscar qué es lo que sucede para la escogencia de lo que son las las arqueras o no sé si si ellos no priorizan el tema de la talla y yo veo que en el fútbol femenino el tema de la arquera la talla es muy importante es muy importante y yo siento que en esta selección y no sé cuál es la talla diana de la arquera titular